Noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud, y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine, son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza la fuente. Estamos de vuelta ya con la fuente en este lunes 2 de septiembre, y como todos los días lunes quiero presentar inmediatamente a mi compañera colega de esta jornada, a Carolina Aliaga Caco Aliaga. ¿Cómo estás Caco? Bien, ¿y tú Diego? Feliz de estar acá otro lunes acompañando a todos nuestros auditores y televidentes. Con la primavera ya, pero a la vuelta de la esquina. Es mi estación favorita entre la primavera y el verano, pero septiembre me encanta. La gente anda contenta. Es que septiembre, más allá que sea mi cumpleaños, el 18 de septiembre es una fiesta que nos reúne. Es nuestro carnaval el 18, ¿no? O sea, termina el 18 y ya hay gente, yo conozco varias gente, y no es broma, que empieza ya a pensar en el siguiente 18. Ah, qué adelantados. A mí me pasa esta semana, como a inicio de mes. Oye, tenemos un tema muy interesante en este bloque, ya se los adelantaba yo, junto a Fernanda, que tiene que ver con el archivo central Andrés Bello, porque conmemora sus 30 años de historia, resguardando el patrimonio con un ejemplar, pero del siglo XV. Y para conversar de aquello, nos encontramos ahora en estudio con Gabriel González, él es licenciado en Lenguas y Literatura y encargado de gestión cultural y extensión del archivo central Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy muy feliz de estar aquí en las dependencias de Chile TV, junto a ustedes. Oye, una infidencia, nosotros nos vimos con Gabriel la semana pasada. Se conocieron. Estuvimos jugando en la pichanga. Yo supe que estuvo intensa esa pichanga. Bueno, no. Cosa del fútbol. Muy buena. Cosa del archivo. Y lo que está bueno también es precisamente el libro, bueno, tú... Todo lo que resguarda el archivo, es impactante el archivo, yo lo conozco físicamente, porque estamos ahí, el archivo depende de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, desde donde depende también Prensa de Chile, y Bajía hasta los subterráneos del archivo. Tal cual, películas. Tienen unos tesoros impactantes. No, yo estoy impactada con todos los tesoros que tiene. Las caracolas de Neruda, los primeros libros impresos, impactante. Pero quiero que Gabriel nos cuente, para la gente que no conoce el archivo, o que hace el archivo, si nos puedes contar primero qué es y cuál es su relevancia en la historia y en la cultura chilena. Súper, sí. Primero, un pequeño resumen, ¿no? O sea, la Universidad de Chile es la institución más antigua, universitaria de la República, fue fundada en 1842, y su casa central se terminó de construir en 1872. ¿Qué significa eso? Que en los primeros momentos que se generó, digamos, las instalaciones para poder tener un espacio, se dispuso también de una biblioteca. El archivo, claro, cumple 30 años, pero los documentos que nosotros tenemos son de mucho antes. Datan de mucho antes. Exactamente. Vienen ahí con la universidad y también con otras donaciones más posteriores. Dicho eso, nosotros teníamos una biblioteca en el siglo XIX, ¿cierto? Compartida con el Instituto Nacional, que en 1929 es demolida. Como paréntesis, no, hay tantas bibliotecas que se fundan como las que se demuelen, y eso es bien interesante para hablar de libros antiguos, ¿no? Porque los libros antiguos también son libros sobrevivientes, y eso yo creo que es una idea bien interesante también de comentar. Y, bueno, en 1999 se demuele esa biblioteca, y es en 1936 que por una demanda importante de los académicos de poder tener una universidad con un espacio centralizado para una biblioteca, se dispone de la Biblioteca Central, que fue fundada en 1936. Y el archivo central es heredero de esa Biblioteca Central de 1936, ¿no? Y también es heredero del Laboratorio de Fotografía y Microfilm, y también es heredero del taller de encuadernación, ¿no? Donde se hacían, digamos, los libros en aquel momento para la universidad, funcionaba también como una suerte de pequeña imprenta, que producía Gran Escala, donde trabajaron, entre otros, Manuel Rojas, por ejemplo, ¿no? Como tipógrafo. Estamos viendo algunos de esos libros en pantalla, de esos libros antiguos. Súper, súper. Sí, estamos hablando con Gabriel González, él es licenciado en Lenguas y Literatura y encargado de Gestión Cultural y Extensión del Archivo Central Andrés Bello. Oye, me imagino que deben haber tesoros, pero incalculables. Sí, primero... Parte del patrimonio de la universidad. De todas maneras, bueno, un archivo es un conjunto, ¿cierto?, de documentos, de materiales, de distintos soportes, en fin, que produce una institución en el marco de sus actividades, ¿no? Y en ese sentido, lo que primero resguardaría un archivo sería, digamos, toda la documentación respecto a su quehacer, lo que permite reconstruir las huellas de su historia. Pero al mismo tiempo, hay distintas bibliotecas, donaciones de diferentes intelectuales, ¿no?, hombres y mujeres, que donaron sus bibliotecas personales a la universidad, entre las que yo quiero destacar al menos tres que son Monumento Histórico Nacional, que cumplen el 5 de septiembre, este mes de primavera, 15 años. 15 años desde que se declararon Monumento Histórico Nacional. Estas son la colección Neruda, que ya hablaba Caco sobre ella, ¿no?, que recuerda tres tipos de secciones distintas, una bibliográfica, una ingente, digamos, cantidad de libros que donó Neruda, ¿no?, en el marco de su propio aniversario número 50 a la universidad en 1954, pero también viene con una sección sonora, varios discos de declamaciones poéticas, en fin, y también una sección malacológica. La gente se estará preguntando, bueno, ¿qué significará malacológico? ¿Qué es eso? Bueno, lo malacológico tiene que ver con las caracolas, ¿no? Tiempo atrás, también, a esta disciplina relacionada al estudio, digamos, desde la biología, etcétera, de las caracolas, se le denominó en algún momento la conchilología. ¿La conchirología? Exactamente, hay documentos, ¿cierto?, del 19, del 20, que hablan de la conchilology, ¿no?, en inglés, por ejemplo. Actualmente nosotros reconocemos esto como la malacología, una disciplina que tiene, digamos, un recorrido ya bastante largo, y tenemos también el honor de estar trabajando hoy día con ellas, en el marco de una nueva exposición que se inaugura también este mes. Así que vamos a trabajar. Sí, esa es una primicia. Exactamente. Oye, Gabriel, yo te comentaba que deben haber tesoros, y además de las conchas de que hablábamos recientemente, hay un tesoro histórico, ahí que yo lo mencionaba en el primer bloque, que tiene que ver con un libro que data de 1484, Los Triunfos de Petrarca. ¿Qué hace tan especial? Bueno, que lo que hace parece de perogrullo, porque es de 1484, pero ¿cómo llega a formar parte de la colección del archivo? A ver, primero... Esa historia debe ser fascinante. Sí, bueno, tú mismo has dicho la fecha, ¿no?, 1484, un año que de pronto es muy, muy lejano para nosotros. Siglo XV, claro. Sí, exactamente, más de 500 años. Y lo primero que quiero decir yo de ese libro, del Petrarca, que tenemos que es un libro incunable. Ese concepto es muy interesante también. Si nos pudiera explicar, ¿qué significa el libro incunable? Claro, ¿qué significa un libro incunable? Incunable es la denominación que se utiliza en relación a los primeros libros de una imprenta en el mundo, ¿no? Ustedes saben que la imprenta es hecha, digamos, en el siglo XV, y los primeros 50, 60 años de las primeras impresiones se les denominan libros incunables, ¿no? Porque vienen, de alguna manera, de la cuna de estas prensas, ¿no?, que son más... Son puntas de lanza. Exactamente. Y uno puede determinar, si uno junta varios incunables, uno ve el proceso de maquetación que se van generando en estos procesos de impresión en serie, ¿no? Que es absolutamente distinto a los libros, digamos, medievales, ¿no?, hechos a mano, que tenían una sistematización mucho, mucho más larga, ¿no? O sea, escribir un libro a mano es mucho más complejo, de pronto, que imprimirlo en serie. Te cuento algo de este libro. Este libro no tiene ni puntos ni coma. ¿Por qué no tiene ni puntos ni coma? Porque, bueno, eso después viene con la imprenta Aldina, ¿no?, que es la imprenta más prestigiosa, que empieza a sistematizar de manera más moderna estas maquetaciones, ¿no? Un poquito de agua ahí. Sí, estoy haciendo señas a ver si alguien me puede... No, suena un poquito de agua. Pero dale nomás, yo estoy muy atento igual. La primavera, está llegando. Sí, las alergias. Y, bueno, entonces, este libro, ¿cómo llega al archivo central? Neruda, en el marco de lo que fue la ley maldita, ¿no?, que proscribe a los militantes del Partido Comunista. El PC, sí. Exactamente. Entre 1948 y 58, ¿no? Exactamente. Neruda realiza primero un viaje, ¿no?, a Argentina, ¿no? Logra escaparse a Argentina, digamos, pasar la censura, la persecución y tal. Y luego de eso va a ir a México y luego de eso va hacia Italia. En Italia realiza una serie de conciertos poéticos en diferentes espacios, anfiteatro, pero también fábricas, ¿no? Piensen en una Italia de 1951, perdón, de 1951, postfascista. Postguerra, te iba a decir, sí. Entonces, también bastante encendido desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y Neruda, en ese marco, logra reunirse con un grupo de obreros, ¿no?, en Florencia, en la ciudad de Florencia, en la hermosa ciudad de Florencia. Firenze. Firenze. Y ahí este grupo de obreros, de regalo, digamos, sabiendo ya que Neruda era un coleccionista, en fin, le entrega este regalo. Este tesoro. Este tesoro, que es el libro más antiguo que resguarda hoy la Universidad de Chile, ¿sí? Entonces, llega así, recibe el 51, el 54, el año 54, hace 70 años, él dona su biblioteca y ahí llega hasta nosotros el día de hoy, que lo tenemos hace 70 años, ese libro, ¿no? Lo recuerdamos hace 70 años, lo cuidamos harto, es una gran joyita. A mí me causa demasiada curiosidad eso. Yo lo he visto, sí, es precioso, es precioso. El cuidado. ¿A qué huele? Preguntan acá por interno. ¿A qué huele? ¿A tinta antigua? Claro. ¿A papel antigua? Hay un tipo de tinta, se reen mis colegas cuando yo digo esto, pero que me gusta mucho el concepto, la tinta ferrogálica, ¿no? La tinta ferrogálica, que es hecha, digamos, como con hierro, me parece, que está, los libros tienen marcas también de sus lectores, por lo tanto, estos libros que son tan, tan antiguos, también hablan de los procesos de lectura, de interpretación. Eso es muy bonito. Exactamente, que generan los propios lectores, por lo tanto, hay marcas que efectivamente están con este tipo de tinta súper antigua, ferrogálica, que van dañando poco a poco al libro y que hay que estar siempre muy alerta, que hay un equipo ahí de conservación, de colegas conservadoras que son sequísimas, que les mando un saludo, que realizan de manera súper profesional esos procesos. ¿Esas son imágenes del libro? Exactamente, ahí justamente vemos... Bueno, estamos viendo imágenes para la gente que nos está escuchando del libro. Justamente vemos ahí una imagen, esa imagen es súper buena, a ver si nos podemos quedar en esa, pero si se fijan... ¿Nos podemos pausar ahí, Tiquillo? Gracias. Esa no, era la anterior, a ver si me ayudan. Esa es súper, súper buena, porque en un costado nosotros podemos ver que hay como una separación entre un texto, digamos, lineal, que está construido, digamos, al costado derecho, y un texto que está en tercetos, son esos, ¿no? Que son versos de a tres, vamos a decir, ¿no? Sí. Que son tercetos, que son tercetos de Petrarca. Petrarca es un gran poeta, ¿no? Bueno, que se desarrolló buena parte de su vida en Aviñón, pero que sus orígenes se remontan a la Toscana, y por lo tanto él escribe mucho también en Toscano. No es la lengua en la que más escribe, escribe más en latín, pero una parte importante de su producción es en Toscano, sus libros más importantes son en Toscano, El Cancionero, y este que es menos estudiado por la crítica, que son Los Triunfos de Petrarca. Pero ahí podemos ver que está este proceso de maquetación textual en este libro, ¿no? Por un lado aparecen los versos, y por otro lado, en la parte derecha, ustedes ven que hay ahí un escrito más, más, digamos, prosaico, ¿no? Como más prosaico, más de prosa. Y esa es la interpretación que hace un estudioso de esta obra. Entonces, el proceso de la mediación lectora es muy distinto al que nosotros conocemos hoy día. Si un crítico nos quiere dar su interpretación, lo pone seguramente en un prólogo o en un epílogo, en fin, ¿no? Pero acá va todo un poco junto, ¿no? Va tanto la interpretación del erudito, digamos, que explica de qué va estos versos, como también el poema propiamente tal. Muy interesante este libro. Gabriel, ¿y qué otras donaciones de personajes notables de nuestra historia conserva el archivo? Bueno, el archivo conserva la biblioteca de Amanda Labarca, ¿no? Que fue ingresada al fondo general y que también hay un proceso de reconstrucción de esa biblioteca en relación a que en aquella época, digamos, fue donada la biblioteca Amanda Labarca, no con los criterios que hoy día nosotros tenemos en cuanto a la normalización archivística o el orden propiamente tal, a la catalogación. Conteme por qué Amanda Labarca es tan importante tal. Amanda Labarca, bueno, fundamental en la historia de la Universidad de Chile, la primera, digamos, académica, no solo de Chile, ¿no?, sino que de América Latina, del año 22, sin ir más lejos, hace 100 años, casi un poquito más de 100, vamos, 102. Muy importante, sobre todo, en la iniciativa extensional de la Universidad de Chile de llevar la universidad hacia la mujer, hacia las capas, digamos, sociales más populares, en fin, con la escuela de temporada. Sí. Así que muy, muy significativa en la historia de la Universidad de Chile. Entonces, también hay procesos de reconstrucción de esa biblioteca, ¿no?, Amanda Labarca es fundamental. Bueno, está lo de Neruda. En lo de Neruda yo quisiera agregar algunas cositas, ¿no? Primero, en la de Neruda vienen varias joyas. O sea, nosotros tenemos en la donación que hace Pablo Neruda, por ejemplo, el manuscrito de los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, ¿no? ¡Guau! ¿Y por qué ese soneto en particular, que es lo que dicen que es con lo que ganó el Nobel al final, ¿no? Como que esos son los versos más como impactantes que podrían ser de ella. ¿Por qué tan importantes los sonetos de la muerte? Bueno, porque además se viene ahora, con la primavera, con eso ganan los Juegos Florales de la Universidad de Chile, que fue una instancia súper importante, cultural, ¿cierto?, que permitía difundir la obra de poetas más jóvenes, poetas más incipientes en la escena. Y ella se ganó ese premio, que fue uno de los primeros premios que se gana, además. Ella ya venía firmando algunos textos como Gabriela Mistral, pero en aquella instancia uno podría decir que ya definitivamente, como es una instancia consagratoria, el nombre queda de manera permanente. Ella era muy, muy joven, ¿no? Tenemos una nota de esa historia de Gabriela Mistral en uchile.cl, para que la vean también. Y se enteran de las sorpresas que hay también en la fiesta de la primavera que está preparando la Universidad de Chile. Estamos hablando con Gabriel González, él es encargado de gestión cultural y extensión del archivo central Andrés Bello. Y a mí me queda una duda que yo creo que debe estarse preguntando también la gente que nos está escuchando o nos está viendo, que tiene que ver con la conservación. Me tocó rápidamente conocer un poquito de qué se trata, más o menos ese proceso, dentro de un museo y es tremenda pega. Y tiene que ver también con la, por ejemplo, el cuidado de las condiciones ambientales, uno. Por cierto. Y dos, estas pequeñas bacterias que, bueno, decantan de aquello también. Los pececillos dorados de plata. Los pececillos de plata. Los pececillos de plata. ¿De qué se trata y cómo se puede cuidar un elemento tan antiguo? Yo me imagino que yo, una película, o sea, que se está casi desarmando, que está dentro de un vidrio. Claro. Mira, yo de partida quiero decir que no soy experto en el tema de la conservación. Sin embargo, ahí tenemos, hay un círculo de puesta en valor en el archivo. Eso quiere decir que los profesionales trabajamos de alguna manera coordinadamente. En distintas disciplinas. En distintas disciplinas. Hay conservadoras, por ejemplo, para poder mantener no solo el material en buen estado, sino que también darlo a conocer, ¿no? Es decir que el archivo central es una institución pública abierta y, en consecuencia, tiene que responder a esos criterios de lo público también. Dicho eso, la conservación. Yo creo que es la punta, digamos, inicial, fundamental de cualquier espacio cultural, digamos, ya sea una biblioteca, un centro cultural, un archivo, un museo, en la medida que permite el resguardo. O sea, no podemos resguardar sin disciplinariamente enfocarnos también en los aspectos de la conservación y la restauración. La encargada de, o la coordinadora del área de conservación patrimonial, Loreto Millar, que ya lleva varios años en el archivo central, han desarrollado una serie de protocolos respecto a cómo mantener las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad. En fin, una serie de características que hay que tener súper, súper bien controladas porque, de otra forma, los materiales se deterioran. Y, en ese marco, yo diría que también algo que, de pronto, descartamos cuando hablamos disciplinarmente de la conservación, que es el aseo, ¿no? El aseo y el ornato. Yo quiero también destacar ahí la figura de la auxiliar de aseo del archivo central, que es Elizabeth Willipan, que ya lleva un tiempo significativo también con nosotros. Hace poco le hicieron una entrevista que va a salir prontamente por las redes de la universidad. Entonces, la conservación es una serie de aspectos metodológicos y disciplinares para mantener, de manera adecuada, en condiciones óptimas, todo esto. ¿Qué son los peces de plata? ¿Por qué son importantes? Porque los libros, cuando uno piensa en un libro, piensa en objetos, ¿no? Piensa en cosas. Pero la verdad es que los libros son material orgánico, ¿no? Vivo. Están vivos, ¿no? Sí. Y hay muchas vidas en esa materialidad. Hay muchas vidas. O sea, de partida cuando uno, no sé, lee una novela, se entera de una vida, en fin, una historia. Los mismos procesos de construcción de ese volumen incluyen una serie de productores, ¿no? Hombres y mujeres que hacen el libro. Una realidad física, ¿cierto? Y por otro lado están los microorganismos, ¿no? El microbioma que vive ahí. Digamos que hay virus, ¿no? Pero lo que sí tenemos son... Hay que pinchar al libro. Son microorganismos que en el marco de existir en un material orgánico se van reproduciendo. Por eso es tan importante lo que tú decías, ¿no? La humedad, la temperatura, en fin. Y los pecesillos de plata son, hasta donde yo entiendo, microorganismos que espontáneamente, naturalmente, nacen en estos materiales y van creando como túneles dentro de los libros. Entonces, si no se paran a tiempo, pueden terminar carcomiendo, destruyendo una parte significativa del material. El petrarca que veíamos tenía algunos pecesillos de plata, pero que fueron detenidos, ¿no? O sea, el daño es absolutamente menor, porque también hay una preocupación súper, súper activa de que esos materiales estén en buen estado. Sí. Y se conservan, digámoslo, no para la universidad, sino que el patrimonio es para todos nosotros, para cada uno de los ciudadanos. Gabriel, ¿y cómo pueden las personas acceder a mirar estas colecciones tan bonitas que tenemos? ¿Cómo pueden acercarse al archivo, a nuestro museo? Hay varias modalidades de poder venir al archivo, ¿no? La primera es como usuario, o sea, nosotros recibimos un montón de investigadores, investigadoras, que realizan, qué sé yo, procesos de tesis, de investigación, para armar sus clases, proyectos fondar, en fin, y investigan entonces los acervos del archivo central. Otra modalidad es hacer visitas mediadas, ¿no? Hay un equipo de educación en el archivo central, que lo lidera Natali Calderón, con Daniel Aleto, que hacen visitas mediadas en diferentes salas patrimoniales del archivo. Nosotros tenemos salas patrimoniales que son de lujo, que son muy, muy interesantes también de conocer. Y ahí pueden ir niños de parte de diferentes escuelas, de diferentes colegios. Y eso se puede coordinar a través de archivo.central.uchile.cl. Ese correo electrónico, archivo.central.uchile.cl. También, y otra, me adelanto acá con una papita, el archivo va a abrir prontamente a través de su sala museo, que es la sala museo Gabriela Mistral, que está ubicada también en la Casa Central de la Universidad de Chile, una nueva exposición, ¿no? Una nueva exposición que estamos preparando ya con harto tiempo, con harto cariño, también con harto trabajo ahí mental y físico para poder darle soporte y para poder darle también un contenido crítico que permita hacernos pensar de diferentes cosas sobre las caracolas de Neruda, ¿sí? Las caracolas de Neruda. Así que eso se viene y desde finales de septiembre esperamos también que nos puedan visitar con eso. Perfecto. Perfecto. Gabriel González, licenciado en Lenguas y Literatura y encargado de Gestión Cultural y Extensión del Archivo Central Andrés Bello. Muchas gracias, Gabriel, porque son sin duda temas muy relevantes, la tradición, la herencia de lo cultural en un acervo tan importante como el de la universidad. Sí, súper. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a seguir trabajando para que estos 30 años y los próximos 30 años más, digamos, estos materiales sigan estando a disposición porque están a disposición, ¿sí? Y eso quiero decir, el archivo es un espacio abierto, que está abierto para todos ustedes, siempre que lo requieran, con su acervo y su historia. Nosotros cuidamos esas historias para que ustedes las puedan cultivar. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias. Ya, pues, nos vemos en la próxima pichanga también. Sí, nos vemos. Nos vemos en casa.